¿Qué es la quimioterapia? Se llega a decir que la quimioterapia es responsable de la muerte de las personas que mueren de cáncer y se llega a decir o a sugerir que la quimioterapia es una especie de invento de los médicos y las malvadas farmacéuticas, que cuando son malvadas lo son por otra cosa, no me vayan a poner, es que Mauricio dice que las farmacéuticas son hermanitas de la caridad. Hombre, no lo son. Lo que no son, son satánicas, como dicen algunos. Pero los médicos y las farmacéuticas quieren que la gente sufra, entonces les aplican quimioterapia para ver cómo mueren horriblemente de cáncer. Esto es inhumano incluso decirlo. Es una salvajada. Quienes lo dicen, lo dicen única y exclusivamente porque es su negocio decirlo. Quimioterapia significa la aplicación de una sustancia química para mantener o recuperar la salud. Si usted tiene sed y bebe agua, de alguna forma se está aplicando una quimioterapia, porque el agua es una sustancia química formada, un compuesto formado por dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, que usted utiliza para hidratarse. Entonces, todos nosotros, todo el universo está hecho de sustancias químicas. No hay nada que no sean sustancias químicas en la materia del universo. Y todos nosotros somos una suma increíble de procesos químicos. Todo lo que nos pasa es un proceso químico. La respiración, la digestión, el poder ver, el mover los músculos, porque la energía almacenada del alimento se convierte en energía de movimiento, del alimento al movimiento. Todo eso son procesos químicos y son realizados por sustancias químicas. Usted utiliza la insulina para descomponer el azúcar y aprovechar su energía. Esta es la fórmula de la insulina. Y es la insulina que la gente se aplica externamente cuando su páncreas no está produciendo la que debe. La hemoglobio, usted necesita respirar para poder vivir. Y la respiración significa utilizar el oxígeno en los procesos químicos de las células. El oxígeno lo lleva a las células de todo nuestro cuerpo que lo necesitan las moléculas llamadas hemoglobina, que están en los glóbulos rojos de nuestra sangre, que capturan el oxígeno en los pulmones y los llevan al resto del cuerpo. Precisamente es roja, son rojos los glóbulos rojos, la sangre es roja, porque contiene hierro, porque la hemoglobina contiene hierro. Y eso lo sabemos porque sabemos la fórmula de la hemoglobina. Es la fórmula química de la hemoglobina. Lo mismo pasa con todas las sustancias de su cuerpo, con todos los procesos de su cuerpo. Pero tendemos a llamar quimioterapia solamente a la utilización de sustancias químicas como parte del tratamiento de los cánceres. Y allí es donde vienen los problemas, porque muchas veces la gente ni siquiera tiene claro lo que es el cáncer. El cáncer es la reproducción descontrolada de un grupo de células en algún tejido de nuestro cuerpo. Nuestras células responden al tejido en el que se encuentran, de al que pertenecen. Hacen el trabajo que deben hacer, producen las sustancias o las reacciones que deben producir. Se reproducen cuando deben hacerlo, porque hay una serie de mecanismos de comunicación química entre las células. Pero cuando una célula sufre una mutación genética por distintas causas, puede ser por agentes químicos, por agentes radiactivos, simplemente por su constitución genética, por estar predispuesta a ello, una célula empieza a reproducirse descontroladamente y a no atender a los mensajes de las células a su alrededor con las que hasta ese momento trabajaba de manera coordinada. Y empieza a reproducirse descontrolada y aceleradamente y forma lo que llamamos un tumor. Hay cánceres que no forman tumores, como la leucemia, que es un cáncer de los glóbulos blancos de la sangre, los leucocitos, y que no forma tumores, pero se encuentra, se extiende a través de todo nuestro cuerpo por la sangre. Esta reproducción incontrolada de células genera varios problemas. Afecta el funcionamiento del tejido en el que se encuentran, por supuesto, puede causar presión, aprovecha la nutrición del resto de nuestro cuerpo para sus propios fines, y en general se comporta como un parásito, como un ser extraño dentro de nuestro cuerpo, y lo que tenemos que hacer es deshacernos de ese tumor. Algunos tumores, los que se llaman tumores malignos, pueden desprender ciertas células que recorren el cuerpo por las vías linfáticas, por las vías sanguíneas, se alojan en otros puntos del cuerpo y empiezan a crecer y a provocar tumores también allí. Pueden extenderse por todo, por todo el cuerpo. Porque el cáncer, decíamos, no es una sola enfermedad, son más de 200 tipos de enfermedades. Depende el cáncer del tejido en el que se presenta. No es lo mismo un cáncer de piel que un cáncer de estómago, que un cáncer de páncreas, que un cáncer de lengua, que un cáncer de mama, que un cáncer de próstata. El tejido en el que se den, en cada tejido pueden ocurrir varios tipos de cáncer. Y pueden ocurrir, como decíamos, por distintas causas. Estos distintos tipos de tumores necesitan tratamientos distintos. Por eso decimos que no hay una cura contra el cáncer. Porque no existe el cáncer. El cáncer es un nombre general que le damos a un tipo de enfermedad, pero que tiene muchas expresiones. Hay formas de cáncer que hoy podemos tratar con una enorme seguridad. Cáncer de testículos, la leucemia. Son cánceres en los que la supervivencia es enorme. La gente sobrevive sin mayor problema. Cáncer de mama ha logrado ser derrotado en gran medida. Y la gran mayoría de las personas que se atienden a tiempo pueden sobrevivir y seguir viviendo vidas totalmente satisfactorias y plenas después de haber superado el cáncer. Hay otros que no. Hay otros que todavía no sabemos exactamente cómo abordar. Pero esto lo hacemos desde que sabemos lo que es el cáncer. Porque en el pasado nadie sabía lo que era. Sí, se sabía. Se podían ver algunos tumores. Se podía palpar el crecimiento de un tumor. Y desde el Antiguo Egipto tenemos historias de cáncer e historias de lo que se hacía para curarlo. Fundamentalmente, tratar de cortar el tumor. Como hace uno con cualquier cosa que sobra, tratar de cortarlo. Estas eran cirugías aterradoras que se hacían con instrumentos muy poco adecuados en condiciones higiénicas inexistentes con el paciente despierto. No era fácil ser cirujano y no era fácil atender este tipo de problemas. Y la gran mayoría de los pacientes que eran sometidos a este tipo de intervenciones fallecían al poco tiempo. No fue sino hasta el siglo XIX cuando empezamos a entender qué era el cáncer. Todavía en el siglo XVIII se creía que era una infección. En el siglo XIX nos empezamos a dar cuenta que eran nuestras propias células las que estaban revelándose y provocando un crecimiento descontrolado, pero que tenía su origen en nosotros mismos. A fines del siglo XIX, a principios del XX, se descubrió una cosa muy interesante. Aparte de la cirugía que se seguía utilizando y que se utilizaba mejor desde que había anestesia, desde mediados del siglo XIX, cuando el cirujano podía trabajar con más tranquilidad, se descubrió que la radiación que causaba cáncer también podía matar a las células del cáncer si se focalizaba la radiación en el tumor. Y fue el segundo elemento de la lucha contra el cáncer. Empezamos a entender lo que era el cáncer y empezamos a entender lo que era la metástasis. Esta idea de que una célula cancerosa se puede desprender del tumor e ir a formar, a colonizar otra parte del cuerpo y a formar otro tumor. Esto no lo entendimos sino hasta 1889, cuando el doctor Padgett describió por primera vez el proceso de la metástasis. Pero cómo funcionaba el cáncer no lo pudimos comprender sino hasta los años 50, hace menos de 70 años, cuando se explicó el funcionamiento del ADN, cuando descubrimos cómo funcionaba la central de control de nuestras células, que también es la central de control de nuestra reproducción, el ADN que se encuentra en nuestros cromosomas, cuyas unidades funcionales son los genes. Hacia la década de 1940 se habían empezado a descubrir una tercera forma de atacar el cáncer. Una sustancia que era pariente del gas mostaza que se utilizó como arma química en la Primera Guerra Mundial, la mostaza de nitrógeno, fue empezada a utilizar para atacar tumores en los ganglios linfáticos, porque como veneno atacaba los linfocitos, las células procedentes precisamente de los ganglios linfáticos. Y entonces se pensó que si ese veneno se concentraba en el punto donde estaba el cáncer, de ese tipo de cáncer, los ganglios linfáticos, podía matar esas células. Y efectivamente así fue. Poco a poco se fueron encontrando otras sustancias que podían matar a las células cancerosas de distintos tipos de cáncer. La siguiente fue, por cierto, la de la leucemia, aunque la leucemia recurría con gran facilidad con esa sustancia. Y fue necesario que se inventaran las terapias combinadas, donde se juntan varias sustancias, varias aproximaciones del cáncer para poder vencer a la leucemia. Obviamente la quimioterapia lo primero que se plantea era matar a las células cancerosas. Entonces la idea es, tienes un tumor, tienes que destruirlo, extirparlo, deshacerlo, impedir que se reproduzca. El problema grave es cómo una sustancia sabe que tiene que matar a las células cancerosas, pero no a las células de junto, del tejido sano, que está junto al tumor. Esto no es tan fácil. Es necesario identificar marcadores químicos que puedan dirigir a la sustancia y que puedan decirnos, esta sustancia va a atacar a las células que tengan esta firma química, pero no a las de junto. Las primeras sustancias de quimioterapia, por ejemplo, estaban dirigidas a matar a las células de rápido crecimiento. Simple y sencillamente. Como las células de los tumores crecen mucho más rápido que el crecimiento normal del cuerpo, pues era mucho más fácil que atacaran directamente los tumores. Pero hay una parte de nuestro cuerpo que también crece continuamente, crece sin cesar, crea un crecimiento de alrededor de un cuarto de milímetro al día y son los folículos pilosos. Los folículos que crean nuestro cabello son células que se reproducen a gran velocidad y entonces son atacadas por la misma sustancia. La sustancia no sabe, encuentra el indicador químico de un rápido crecimiento y ataca a las células. Por eso, en algunos tipos de quimioterapia que usan este tipo de sustancias, la gente pierde el pelo. Pierde el pelo porque sus folículos pilosos están siendo atacados por la sustancia que se está introduciendo a su cuerpo para atacar el cáncer. Pero cada vez conocemos mejor las características de los cánceres, de las distintas formas de cáncer. Tenemos formas de encontrar con más claridad sus claves o sus señas de identificación químicas, biológicas, genéticas, que nos permiten buscar sustancias que solo ataquen al tumor y no ataquen al resto del cuerpo humano. Estamos hablando en este momento de quimioterapia que es veneno, como los antibióticos son veneno, como los desinfectantes son veneno, que buscan matar a organismos que nos están haciendo daño. Y como es veneno, también nos afectan a nosotros en mayor o menor medida. Una de las luchas de quienes diseñan procedimientos de quimioterapia es encontrar sustancias que sean menos agresivas para el resto del cuerpo, sustancias que se toleren mejor, sustancias que no tengan los efectos secundarios que desafortunadamente tienen algunas otras sustancias de la quimioterapia. Pero conforme vamos aprendiendo, vamos focalizando mejor nuestros esfuerzos para atacar solamente a las células cancerosas. En los años 70, una de cada dos personas, en la década de 1970, una de cada dos personas a la que se le diagnosticó cada cáncer moría antes de cinco años. Ahora dos de cada tres viven más de cinco años. Es un avance enorme. Evidentemente para quien no puede ser salvado es aterrador y no es suficiente. Pero para las personas que sobreviven se ha dado un gran paso adelante. Todos conocemos hoy a personas que han sobrevivido al cáncer. En nuestro entorno, nuestros amigos, en nuestra familia, en la gente cercana, nuestros compañeros de trabajo, casi todos conocemos a alguien que haya sobrevivido el cáncer. Cuando yo era pequeño, hace 50 años, esto era infrecuente. La mayoría de la gente que se le diagnosticaba un cáncer fallecía en breve tiempo. Era una absoluta condena de muerte. Tanto que hay lugares donde no se atreven a mencionar la palabra cáncer. Le llaman la palabra C en inglés. Le dicen the C word. Porque la palabra ya era aterradora. Ya tenía una carga emocional, un sabor a fallecimiento inminente, que por supuesto resultaba desagradable. Entre la gente famosa conocemos ahora muchos de Robert De Niro, Michael Douglas, Luz Casal, Hugh Jackman, el actor, Charlie Watts, el baterista de los Rolling Stones, Cheryl Crow, Lance Armstrong, el ciclista. Conocemos a muchísimas personas que han sobrevivido al cáncer muchos años. Esto antes no pasaba. Antes estaban las mismas hierbas que le venden hoy. Antes estaban las pósimas que le venden hoy. Antes estaban los preparados y las bolitas homeopáticas que no servían para nada cuando las inventaron hace 200 años y siguen sin servir hoy. La gente muría de cáncer. Ya existían y la gente no era curada. Los avances del conocimiento sí nos han curado. Y sin embargo eso deja una duda que siempre es bueno resolver. ¿Por qué hay más cáncer ahora, o parece haber más cáncer ahora, que en el pasado? ¿Por qué hemos vencido otras enfermedades que nos mataban y por lo tanto llegamos a tener cáncer? La mayoría de la gente moría antes de poder tener un cáncer. Sí había cánceres de bebés y de niños y de adolescentes, pero eran y son hoy en día enormemente infrecuentes. La gran mayoría de los niños no van a padecer un cáncer. Pero la gran mayoría de los adultos mayores de 70 años van a padecer algún tipo de cáncer. ¿Por qué? Es una enfermedad, entre otras cosas, una enfermedad degenerativa. Una de las causas del cáncer es la degeneración normal que produce el paso del tiempo en el cuerpo humano. Y cuando la mitad de la población no llegaba a los 18 años por enfermedades que hoy ya no existen, o casi no existen, el sarampión, el tifus, la fiebre tifoidea, la rubeola, la varicela, la viruela, la poliomielitis, pues esa gente nunca llegaba a tener cáncer. Por otro lado, ni siquiera se sabía identificar, no se sabía diagnosticar correctamente un cáncer. Si usted revisa un Bademé como un libro médico del siglo XVIII, del siglo XVII, se habla de una enorme cantidad de enfermedades que hoy no existen. Y no existen simple y sencillamente porque estaban mal diagnosticadas. A la gente se les dice, tiene dispepsia. No señor, lo que tiene es un cáncer de estómago enorme, pero usted no puede saberlo, porque no tiene los medios diagnósticos que hoy tenemos desde un endoscopio hasta una resonancia magnética, hasta una biopsia, para saber que esa afección no es una dispepsia, sino que es un cáncer. Entonces tenemos mejores herramientas para diagnosticar como cáncer cosas que antes no se diagnosticaban como cáncer. Vivimos más tiempo y tenemos más probabilidades de tener cáncer. Hemos vencido a muchas enfermedades y por lo tanto no nos matan esas enfermedades y acabamos sufriendo sobre todo dos enfermedades que no hemos podido atacar correctamente, que apenas estamos aprendiendo a resolver, que son los problemas cardiovasculares y el cáncer. Pero se avanza, si usted atiende y no hace caso al lector de noticias que le dice ahora sí se ha dado un gran paso para curar el cáncer, porque no sabe de lo que está hablando, si usted atiende a la noticia y no a cómo la interpretan, ve usted que todos los días hay avances importantes en la lucha contra el cáncer. Todos los días, en laboratorios de todo el mundo, nuestro conocimiento está avanzando, nuestras soluciones están mejorando, tenemos cada vez mejores sustancias, estamos trabajando con terapias biológicas que pueden atacar directamente la genética del tumor sin afectar al resto del cuerpo. Hoy tenemos muchos procedimientos de quimioterapia que no tienen efectos secundarios, tenemos quimioterapia de ayuda para que los efectos secundarios no sean tan terribles, tenemos quimioterapia que puede curar el cáncer o quimioterapia que ayuda antes o después de la cirugía o de la radioterapia en conjunción con la cirugía o la radioterapia. Quimioterapia no es una sola cosa, son más de 100 medicamentos distintos a día de hoy que se utilizan para cosas muy distintas, para curar, para reducir el tamaño de un tumor, por ejemplo, para que no dañe el tejido que está a su alrededor, para evitar que se reproduzca, para evitar que haya una metástasis. No existe una quimioterapia como no existe un cáncer. Y la quimioterapia mejora. Quien le hable a usted hoy de las horribles consecuencias que tenía la quimioterapia en los años 80, 90, en los 2000, le está hablando del pasado. Las cosas cambian y cambian todos los días gracias a que hay avances continuos en nuestros conocimientos respecto de cómo funciona nuestro cuerpo, de cómo funciona la biología, de cómo funciona la química y de cómo funciona el cáncer o los distintos tipos de cáncer. Ese conocimiento crece todos los días. El de los charlatanes, el de los que venden magia, el de los que dicen que tienen curaciones que no pueden demostrar como se demuestran estadísticamente las curaciones del cáncer en las salas oncológicas de todo el mundo, ellos no avanzan. Están exactamente donde estaban hace 100, 200, 300, 500 años. Si hoy tenemos esperanza, esperanza que proviene del conocimiento, esperanza que proviene del saber, esperanza que proviene de la investigación y sobre todo esa esperanza que ha rehuido la operación miedo que le venden constantemente estos señores, que lo único que quieren es que usted viva aterrorizado, no solo de las enfermedades, sino de sus curaciones, para salir ellos beneficiados. ¿No cree usted? ¿No cree usted? ¿No cree usted?